PAX DE INTERNET CON MÚSICA LIBRE ACTIVALOS MARCA ATERISCO 989 NUMERAL Y ONCE QUE ADEMÁS, WHATSAPP GRATIS Querido J. Morales, un gusto saludarte, gracias por este rato Bienvenido a Tirando Paredes, J. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Pillo? Buenas tardes ¿Cómo andas vos, bien? Bien, bien Acá descansando un poco, mirando un poco la tele y soportando un poco el frío Y soportando un poco el frío, es verdad Viste que hay bastante humedad Esta semana se genera bastante lluvia Por lo que pronostican los entendidos en la materia Pero bueno, hay que atravesarlo Hay que seguir adelante Ojo, antes que nada, en el charrú hace un frío barra, ¿no? Sí, vos sabés que Bueno, nos ha tocado jugar Nos ha tocado jugar a las 2 de la tarde Y ahora, de hecho, el jueves jugamos 2 y cuarto Y nos ha tocado jugar de noche, a última hora Claro Y vos sabés que se nota Se nota el cambio de temperatura de cuando es de tarde Que más o menos está soleado y lindo Y cuando ya a las 5 o 6 ya empieza a oscurecer Ya se nota cuando baja la temperatura, ¿no? Claro Ojo, te consulto el tema climático en un césped sintético como el charrúa Cuando baja, que hay bastante cerrazón, que se empieza a mojar el pasto ¿Se nota la diferencia de jugar por la noche a jugar en horas tempranas, como hacías referencia vos recién? Sí, se nota porque si bien tiene un riego propio de la cancha Se nota la rapidez de la cancha porque una cosa es cuando la rían que la cancha queda más rápido en el día Pero de noche tenés, aparte si no usan el riego, se produce el rocío ese de la noche Entonces agarra más velocidad el balón y la cancha queda mucho más rápida Entonces nosotros entrenamos allá en Pichincha, entrenamos en la mañana siempre Y a veces la mandamos a mojar para que se parezca un poco al charrúa Porque no es igual jugar en cancha seca o de día y jugar de noche que la cancha esté más rápido Claro, claro, claro ¿Cuánto les complica OJ jugar y entrenar en un césped natural al hecho de ir a los partidos oficiales Y que sean un sintético, por más que esto le pasa a la mayoría de los equipos? Sí, no es lo mismo No es lo mismo porque uno siempre se prepara o se ha preparado para jugar cada uno en su cancha Y bueno, la ventaja que... o sea, acá no hay ventaja ni desventaja, es lo mismo para todos Lo único que varía es que, bueno, que en la semana por ahí no es adecuado entrenar todos los días en sintético Por un tema del cambio de piso y bueno, después del tema de la articulación Y bueno, en algunos jugadores o en algunos casos se producen un poco más de las lesiones O alguna molestia, tanto en las rodillas o en el tobillo Entonces no es bueno entrenar todos los días Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de contar con las canchas ahí en Pichincha Y bueno, tratamos de utilizar mitad y mitad, un poco la natural Y los días previos al partido, a ser de la parte de fútbol o de táctico Usamos la sintética porque es donde siempre se juega, ¿no? Claro, claro Ojo, está claro que la segunda profesional es muy competitiva Hay equipos muy pesados de nombre, de tradición, de historia El caso de Defensor de Porti, en el caso de Anubio Pero por ahí tenés a Racing con todo lo que significa Que va primero a la tabla de posiciones El propio Cerro, Rampla, Atena de San Carlos Que desde esta conformación de Sociedad Anónima Deportiva Tiene la presencia de Diego Forlán Con todo lo que concita también en atracción la segunda profesional Y una serie de elementos más Contanos un poco qué es lo que le está pasando a Defensor Que le está como costando, por lo menos en los primeros partidos Conseguir el resultado Bueno, vos sabés que lo hemos charlado en la interna Con el cuerpo técnico y bueno, con los jugadores Lógicamente, la gente del club Bueno, es un campeonato atípico Nosotros ya sabíamos qué tipo de campeonato íbamos a enfrentar Y bueno, se está dando de una paridad bastante inusual Porque si bien por los equipos que tocó descender Más los equipos que ya estaban y que muchos son de Sociedad Anónima Que hacen un campeonato muy competitivo Y bueno, en el caso de Defensor Como también le debe pasar a Anui o a Sarro Que son los tres equipos que bajaron de la primera división El tema es más que nada Que es un campeonato de dos ruedas Todo contra todo Y bueno, hacer un buen partido contra Defensor Como que jerarquiza más al otro rival Y en este caso, bueno, cuando no lográs sacar un resultado positivo Se hace más complicado Pero tenemos el mismo respeto por todos los equipos Lo que ha pasado es que bueno Que hemos tenido momentos de buen jugo El momento que no El tema que nos condicionó un poco En este buen resultado último Fue errores propios que cometimos En jugadas puntuales Que bueno, recibimos Con Atenas recibimos dos goles Y con Racing en cinco llegadas recibimos cuatro goles Que bueno, es un tema de Estamos tratando de mejorar en la semana Y bueno, para que no se repita Porque si bien tenemos capacidad goleadora No está bueno recibir muchos goles Y a veces los partidos se hacen cuesta arriba Y bueno, siempre apuntamos en este caso A lo anímico que es lo fundamental En lo futbolístico estamos bastante bien Nos falta seguir mejorando Pero bueno, cuando somos protagonistas del partido Que asumimos el riesgo Porque es lo que tiene que hacer el defensor A veces sufrimos O contragolpes O jugadas puntuales Que nos agarran mal parado Y bueno, se cometen todo el equipo Y bueno, no estamos en las primeras posiciones Si bien estamos persiguiendo un poco atrás La idea es Tratar de encadenar una racha de victorias Para tratar de acomodarnos un poco mejor Claro, lo que pasa es que la gente también está acostumbrada A lo que es el torneo de la divisional de privilegio La primera división donde tenés apertura Juegan 15 fechas y se termina Y después en la clausura es otro campeonato Acá como bien decías vos Tenés primera rueda y segunda rueda O sea, los puntos siguen acumulándose Más allá que en la primera división Hay una tabla anual Pero hay un campeonato que arranca Y termina en 15 fechas Acá son dos ruedas completas O sea que es a largo aliento Para saber en definitiva Quienes serán los mejores Para que puedan ascender Lo que sí está claro Que es un campeonato sumamente competitivo La sensación que me queda a mí Que por momentos es más complicado Jugar la segunda profesional Que jugar la primera Sí, sí Es lo que hemos hablado Aparte Por la tónica de los partidos Y por la paridad que hay Es real Si bien mucha gente Cuando hace un pronóstico Prácticamente que En la mayoría O gran parte Dice que Como que el defensor Danubio O Cerd O algún otro equipo Como que son los candidatos Y tienen que subir sí o sí Y bueno Eso sería lo lógico Pero Tenés que jugar contra todos Entonces todos te quieren ganar Hay partidos que Parece que lo tenés controlado Y cambian rumbo Y bueno Y a veces cuando tenés el partido En contra Del resultado A veces se complica Y bueno Nos ha pasado también Que hay como una ansiedad Lógica De parte De nosotros Y también del ambiente De la segunda división Y del fútbol Como que pensó Todos los partidos Tienen que ganar Y ganar Y ganar Y golear Y no es así Son todos los rivales Muy difíciles Hay muy buenos planteles Muy buenos entrenadores Y bueno Hay partidos Que se te presentan Que se te presentan De una manera Que en el cual Capaz de te acomodás Y lográs Una diferencia Y la podés controlar Pero a veces Los partidos Son muy apretados Entonces Nosotros tenemos Que mantener La tranquilidad Asumir El rol De defensores Para la división Es un equipo grande Lógicamente Y tratar de encadenar Unas rachas De victorias Que nos permita Estar arriba Porque está bueno También Dentro de todas Las dificultades Que hay en la B Que a veces Por ahí no va Primero todo el campeonato Entonces Por lo menos En las primeras posiciones Y no perdiendo La pisada Porque Se sabe que Suben dos equipos Directos Y el tercero Por el régimen De playoff Entonces El defensor Tiene la obligación Sí o sí De subir Y también De salir campeón Y es una mochila linda Que tenemos Que lamentablemente Por cosas Por cosas que sucedieron En el club Le tocó bajar Y bueno Pero estamos haciendo Todo lo posible Para encaminar Y tratar de a fin de año Y a estar de nuevo En la primera división Está bien Está bien En las últimas horas Seguramente Vos estás enterado Jota Se pusieron ahí Las ideas De Jaime Sudáñez Una especie de De pancarta Dicen Pongan huevos Se quema todo ¿Te merece algún tipo De reflexión esto? Sí Me enteré Porque bueno Me llegó Un mensaje Ahí Viste que se hace viral Todo Y entra A las redes Y te mirás No, o sea Nosotros lo tomamos Con tranquilidad Porque bueno Es sabido De que De que esto pasa Cuando O cuando la campaña No es tan buena O cuando no O no se colma La expectativa Entonces a veces Hay gente Que pierde la paciencia Y se manifiesta De esta manera Esta es la segunda etapa Que estamos Como un defensor Y no ha pasado En algún momento De la primera etapa De este De algún hecho Más o menos parecido Pero Esto se tranquiliza Todo ganando Ganando Y que la gente Este contenta Y que Que los jugadores Siempre dejan Todo la cancha A veces Este Se puede andar bien O a veces mal Pero no No me merece Ningún tipo de comentario Porque Son Son hechos Que son aislados Porque tampoco El hincha defensor Es así Simplemente que Es una molestia Que algún grupo De hincha Debe tener Están preocupados Por el tema Del descenso Que se consumió Y Y por estos Primeros partidos De 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 Campeonato Entonces Este Yo creo que 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 Plante Ya tiene Conciencia De todo Lo que se está Jugando Y A medida Que se vayan Caminando Los resultados Este Después Capaz Que Esa Esos Carteros Lo que sea Este Se van a cambiar Por aliento Por alguna bandera Y Lo importante Es que toda la gente Defensor Tiene que estar Junta Exactamente Bueno Juegan ahora El jueves En una nueva fecha Como decías vos A las 2 y cuarto De la tarde 14 horas y 15 minutos Contra Villa Teresa Sí Jugamos con Villa Teresa Un partido Muy difícil Que los pronósticos Capaz que mucha gente Le da Le da Este Como que Defensor Es candidato O sea Son por los partidos Difíciles Y ya El partido pasado Que hubo demostrado Que Ferro Va ganando a Villa Teresa Y empató en el último minuto Y bueno Son situaciones Que se van dando Y a nadie Le sobra nada Y este Hay muy buenos equipos Y hay equipos Que se están acomodando Porque hubo Caño entrenador O por los temas De los contagios De COVID También que a veces Trastorca un poco Toda la planificación O sea Que son por los partidos Difíciles Y tenemos que ir Partido a partido Que está muy bien Está muy bien O Jota A ver ¿Tuviste chance De ver el clásico El pasado clásico En el Gran Parque Central Después de 92 años Se volvía al parque En un enfrentamiento Entre Nacional y Peñarol? Sí, sí Lo vi Lo vi por la tele Bien ¿Qué te pareció el partido? Contanos un poco No Fue un partido muy parejo Era sabido Que los dos tipos Tenían En principio Tenían las bajas De los jugadores De la selección Y bueno Por todo el tema Que sucedió Bueno Vinieron de apuro Y Lo de Nacional Jugaron de arranque Lo de Peñarol no Pero fue un partido Bastante Bastante parejo Este Viste que los clásicos No son clásicos de motivo Y que haya tanta Juega de gol Sino que Se juega mucho Y este Y a veces En los jugadores No hay muchas Convinciones para sacar Pero Pero bueno Nacional En el momento oportuno La chance Que tuvo Las convirtió Y Ocampo Y Ocampo Fue el que hizo La diferencia Y Peñarol Tuvo su Tuvo su Su chance Y este Y no la pudo Concretar O sea que Nacional fue justo Ganador dentro De la paridad Que hubo Pero bueno Todos los clásicos Son distintos Y ahora se viene Se viene otro Dos clásicos Por una copa Internacional Que bueno Ahí es a matar O morir Y bueno Este Miren el partido El fin de semana De los dos También Y bueno Es una tónica De que Nacional venía muy bien Y ahora perdió Punto Y Peñarol Al ganar Se arrimó Y bueno Son momentos Futbolístico Y que Que los dos Van pasando Y bueno Ahora se enfrentan En otra instancia Muy importante Con lo internacional Y este Y será Ojalá Que sea un gol Lindo clásico Pero bueno Acá lo importante Es quién pasa Y quién no pasa Exactamente Exactamente Ojo Coincidís conmigo Que quizás Tal vez En el El gol de Nacional A través de Ocampo El que hacía referencia Llegaba En ese momento Del partido En el mejor momento De Peñarol Sí, sí Por lo que yo miré El clásico Y Era un clásico Muy parejo Muy armado Incluso Peñarol Creo que estuvo El tiro libre Que Arroche En el primer tiempo De Cepelini Y estaba Estaba Bastante parejo Prácticamente Que Bergencio Tampoco tuvo Jugada de gol O sea que Era todo parejo Pero bueno Las individualidades Fueron que volcaron La balanza Para Nacional Que en ese momento Ganó Y Fue justo ganador Dentro de lo que fue Clásico Pero bueno El otro día Miré con el Torque Y No hizo un buen partido Y Peñarol Necesitado De descontar Le ganó a Cerrito Y le descontó Y le descontó Tres puntos Nacional Y bueno Ya todo Mi parejo O sea que Pronosticar Un resultado Clásico Es muy difícil Pero bueno Eso Están abocados Los cuerpos técnicos Son los que trabajan En el día a día Exactamente Te pasa a vos Con Eduardo En la conducción De defensor Y le pasa A los equipos Grandes Tuvimos un clásico El resto Los partidos Igual Pero bueno Hay una importancia De clásico Sin público Y estos dos Que se vienen Más allá De una comunicación Que vino Desde la Comebol Serán sin público También ¿Qué se siente? Estar ahí Ser protagonista En el caso de ustedes Como entrenadores Y no tener el público En la tribuna ¿Y qué pensás Que se pueda sentir Cuando vos jugabas Los clásicos Y obviamente Si había una cosa En las tribunas Era público Sí Es totalmente diferente El contexto Del partido Es distinto Porque La adrenalina Del clásico Lógicamente Que la tenés Los días previos Y bueno Cuando llega El día del partido Que todo el mundo Está pendiente Del partido Y la ansiedad Que te produce El tema es La frialdad Que se siente Dentro del estadio Porque está bueno Jugar con público Y aparte Es un clásico Y siempre se va a jugar A estadio lleno Pero bueno Por un tema De protocolo De seguridad De lo que sea Lamentablemente Se tiene que seguir Jugando así Porque Porque el gobierno Lo decide Más allá De que la Comedó La haya habilitado Y bueno Más que nada Son 100 personas A cada lado Que irán Y alentarán Cada uno a su equipo Pero bueno No está esa adrenalina Del contagio De la tribuna De la puteada De los aplausos De todo Que se convierten Prácticamente En partidos amistosos Pero con un poquito De público Porque ni siquiera Es un aforo importante Este La expectativa Pasa más que nada Por el hincha Por la gente Que no puede ir Y bueno Que lo ven en su casa O de la televisión O por la afuera Del estadio Exactamente Exactamente O J Se dio una circunstancia Puntual en el clásico Los otros días En el Gran Parque Central Entre Facundo Torres Y el argentino Al que hacía vos Referencias Hace un ratito En un momento determinado Sobre el eventual Cambio de camiseta O no Desde tu experiencia Por lo que te tocó vivir Seguramente Enfrentando en clásicos A Este En ese momento Rivales Que quizás fuera de la cancha Ganan amigos tuyos O lo terminaron siendo ¿Se debe cambiar? ¿No se debe cambiar La camiseta En un compromiso clásico? Mirá En 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 otros países Pasa En En otro contexto En otra sociedad Acá es imposible Es igual que un River Boca O O No sé O Capaz que Flamengo Fluminense O algo de eso O Cerro Porteño Olimpia Por ejemplo Yo De lo que yo Me tocó vivir Es que Es impensado Cambiar camiseta Pero ojo A mí me ha Yo no he cambiado Camiseta en ningún clásico Pero me ha tocado Tener camiseta A un jugador de Piñarol Pero Por la amistad Que me unía ¿No? Claro Pero eso fue Fuera el partido Al tiempo Claro A semana O a los meses Por algún intermedio De algún conocido Este Me ha tocado Pero No me ha pasado Nunca de De que a un jugador Cambiara la camiseta Así ganara No está bueno No está bueno Y bueno Es una situación Que se dio De que Por ahí El jugador de Nacional Alessandro Detendió la camiseta O alagó A Torres Que es muy buen jugador Y bueno Y bueno El pibe Se la dio Y bueno Este Por lo que tengo entendido Alessandro Cuando se la quiso dar El pibe No la quiso Y después Como que la mandó a pedir Al vestuario Al vestuario Y no se la quiso dar O no se que pasó Y bueno Es un tema Un tema De ellos Que no No lo veo mal Lo que pasa Que bueno No es común Claro Yo sé que el jugador De Peñal también Se fue caliente Porque perdió Y este Pero bueno La imagen quedó Este Acá En Sudamérica O en esta parte De la región Es muy difícil Este Que pasen esas cosas Vos sabés que yo creo Este Ojo Creo que no estamos Preparados Mirá lo que voy a decir Capaz que cometo Un desatino Que me perdió La gente Pero es lo que pienso Pero estamos preparados Culturalmente Para aceptar Dentro de un campo De juego Cuando termina Un partido clásico Donde uno gana Y otro pierde Un cambio de camiseta Si no 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 se está preparado Para eso Y para algunas Otras cosas más Es la sociedad Que vivimos Y vivimos el fútbol De esta manera Acá en Sudamérica Este En Sudamérica Tenemos una manera De vivir el fútbol Más que nada La parte de Río Platén Si no De De Uruguay Y Argentina Que vivimos el fútbol Muy desde adentro Y este No está bueno Porque Este Es como No sé si tomarle el pelo Al hincha O al socio No sé Y No Nunca ha pasado Creo yo Claro Pero bueno Pero bueno En otro lado Pasa Pero bueno La sociedad Es otra Es un momento Que pasó Que Lógicamente Que Alessandro Aparte Vi que tenía Muchas colecciones De camisetas Y está bueno Y está bueno También Pero bueno Por encima Por encima Y viene El mal En función De lo que Ha significado A lo largo De todos estos años El desarrollo Como futbolista Está claro Que el que había ganado Era nacional Yo creo que Lo que hace Facundo Torres Es lo correcto Bueno Me pediste la camiseta Te la doy Pero yo la tuya No la acepto Este Tengo entendido yo Que Que D'Alessandro Hoy tiene la camiseta De De Facundo Torres Este Después de todo lo que ha pasado Pero bueno También hay un contexto Donde el equipo ganó El otro perdió Donde hay un chico Como D'Alessandro Que tiene mucha experiencia Y que está ya En la recta final Me decía Un amigo Dice Mirá que se la pidió En el desarrollo del juego Cuando D'Alessandro Le comete una falta A Facundo Torres Cosa que después El propio Facundo Torres Se te reconoció Dice Quizás Lo que buscó Fue sacarlo un poco Del partido No olvidemos Que cuando Facundo Torres Entra Se genera como Cierto de nivel En ese equilibrio Que hablábamos Del partido Transitoriamente Por lo menos En el juego En favor de Peñarol Y curiosamente En ese momento Es cuando termina llegando El gol de Ocampo Para el lado de Nacional O sea Te quiero decir Hay una serie De circunstancias Que también Pueden explicar Por qué se dio eso En el campo de juego Sí Porque aparte No olvidemos Que Facundo Torres Es un pibe Que está haciendo Los primeros partidos En primera división Se está financiando Ya hay figura De Peñarol Y Para él Para su familia Yo creo Que para el hincha De Peñarol No lo veía De buena manera El cambio de camiseta De Alessandro Este Ya está prácticamente Su etapa final Y bueno Se lo habrá pedido Por Por lo buen jugador Que es Facundo Torres Primero que nada Y bueno Este Coleccionar otra camiseta Y La parte siempre A uno le enseñaron Que Que cuando uno gana Bueno Puede cambiar la camiseta No sé Si en el clásico O al menos Pero Pero siempre ha pasado Eso Cuando uno Mastica bronca Este Únicamente Que sea Muy amigo O lo que sea Para que la cambie Pero Ahora prácticamente Que Que los jugadores Cuando van a cambiar Camiseta Ni siquiera la cambian La cambian En los pasillos O De vestuario A vestuario Exactamente OJ Contame un poco ¿A quién ves favorito? Si es que hay un favorito Si es que en los clásicos Hay favoritos O no los hay Pero En función de uno Y otro Contame Quien llega Con más posibilidades Este Para este primer clásico En el Gran Parque Central Y si el hecho De que se juegue en el parque Por más que no tiene público Termina incidiendo Ostono Cosa que le puede pasar A Peñarón La próxima semana En el cambio del siglo Como favorito En principio No veo a ninguno Que esté muy arriba Del otro O sea Si nos vamos Con el último clásico Fue más un tema De resultado Claro Porque futbolísticamente Cada uno tuvo su momento Pero Nacional concreto De Peñarón no Si yo Miro El fin de semana pasado Peñarón Con la urgencia Que tenía Logró los tres puntos Y Nacional Perdió con Torquil Además que no fue tan buena Tampoco O sea Que son momentos Que Que uno tiene Y aparte Son partidos Muy especiales Yo creo Yo creo que Nacional Colectivamente Está un poco mejor Que Peñarón En las líneas Pero también Es dependiente De Bergencio Si Bergencio está bien A Nacional le va bien Y también El otro argentino Fernández Pero a veces Defensivamente No lo veo bien Y Peñarón Le pasa más o menos Parecido Claro Era dependiente De Torre Y de Álvarez Cuando alguno De los dos No estaba bien De Peñarón Le costaba O sea que Son dos clásicos Son 180 minutos En el cual Es que Nacional Tiene que Hacer un buen clásico Primero para sacar Un poco de diferencia Porque están los goles Visitantes también Que eso juega mucho Y bueno Pero Tampoco Veo un clásico Tan abierto Porque Son clásicos Muy sarmables Parejo Y también faltan Los otros 90 minutos En el campeón del siglo O sea que Emocionalmente Para los dos Se juega mucho Y bueno Pase Mantendrá La tranquilidad Y la recta Al final De lo que es La apertura Y es que Les toque Quedar atrás Ahí bueno Vendrán los cuestionamientos Y este Puede ser Puede llegar a ser Definitorio Para la continuidad De los técnicos El hecho que se pase o no A una nueva instancia A la sudamericana Y dejar eliminado En Copa Internacional A su tradicional rival Ojalá que no Porque es poco tiempo O sea La riera está un poquito más Que capucho Pero bueno Los clásicos Se juega mucho También depende De la imagen Que deje cada uno Porque una cosa es En la instancia de penales O lo que sea Y bueno Lamentablemente Uno tiene que ir afuera Pero Yo creo que En base De lo futbolístico Y después Del resultado Ahí quedará Marcado Si alguno Si alguno Sufre La derrota Y bueno Ahí se toman Decisiones Pero bueno Si así fuera Amistoso Ha pasado En clásicos De verano Y imagínate Copa Internacional Si absolutamente Absolutamente Te pregunto la última OJ agradeciéndote Esta rato Está claro Que no tuvimos Una buena Copa América Los resultados Lo marcan Es un fracaso Que Uruguay No esté entre Los cuatro mejores Pero hace rato Largo Que no estamos Entre los cuatro mejores De la De la Copa América De selecciones nacionales ¿Qué sensación Te dejó La participación nuestra En este torneo Continental Que lo termina Ganando Argentina Una sensación Rara Extraño Porque Uruguay Como toda selección Y más Estando posicionada Enredado Diez Quince primeras selecciones A nivel FIFA Este Fue con toda la ilusión De hacer una buena Copa América Porque aparte Por algunos jugadores históricos Prácticamente Que era su última Copa Y había mucha expectativa Creada en la selección Como si habiendo Lo que pasa Que ya Ya venía arrastrando Resultados Y rendimientos Malos En la eliminatoria Y bueno En la Copa América Hubo Hubo algunos momentos Que no se veía bien Pero así todo Este Lamentablemente Bueno No se pasó Pero yo creo que Fueron más por Por cosas Mismo de la selección Por cosas Por las rojas Que se cometieron En los partidos Porque Este El funcionamiento Del equipo Cambió un poco Y era impensado Que contra Chile O contra Colombia Igual si hubiera Mala pelota Que nunca había pasado Claro Claro Y sin embargo Tuvo momentos De buen juego El tema El tema Es que La concreción De la jugada No estaba en fin Lo que la tenían Que meter Y bueno Defensivamente No estaba tan sólida Como Como en otras oportunidades Entonces Quedó ese gusto amargo Y quedara afuera Y bueno Y otra vez En definición Por penales Exactamente Y bueno Y hay que ver Cómo sigue todo esto Porque está claro Que se vienen Partidos de eliminatoria Que son fundamentales Para poder llegar A acatar 2022 OJ Te agradecemos mucho Este rato Hacía mucho tiempo Que no charlábamos contigo El deseo de mucho éxito En lo que queda Del campeonato Para vos Para Eduardo Para todos los muchachos Ahí en Defensor de Sporting Club Está claro Que es un campeonato Súper complicado La segunda profesional Y hasta cualquier momento Ah Pará En el final Seguís con la cuerda de tambores Aquella que nos visitaste Una vez en Foxy por Radio No Ahora Con todo esto que pasó Dice que no No hay nada Cortaron seguro Eso Es un grupo de amigos Que ¿Cómo era que se llamaba? Recordadme Yo era la Mazumba Era un integrante De la Mazumba Claro Bueno Escuchá Sigo teniendo el gorro Tengo un gorrito naranja De ustedes en casa Bueno Cuando hable con el dueño Néstor Que es el que me acompañó Ese día Voy a ver Si te consideras Una remera o algo Está muy bien Muy bien Está muy bien Pero escuchá Siempre tiene la expectativa De retomarlo Sí O sea Justo en ese momento Se dio la invitación De ustedes Y bueno Este Al yo vivir en el cerro Y soy amigo de ellos Me acompañaron Claro Estoy Hasta que se paró todo Estaba participando En la comparsa En el año 80 Ajá Que yo nací ahí Claro Y hacía dos años Que estaba Pero bueno Siempre Siempre es un Es un hobby Un gusto Que uno se da Aparte del fútbol Y de la familia Lógicamente Que los tambores Siempre me gustan Siempre y cuando se pueda Porque tiene hasta el trabajo Y otras actividades Y bueno Cuando uno tiene un tiempo libre Lo disfruta Se extraña Se extraña bastante Pero bueno De a poquito Ojalá que la situación Va mejorando Y bueno Más allá de los amores Y todo eso Se extraña El arraigo familiar Los amigos Los cumpleaños Y todo eso Que lamentablemente No se pudo hacer A todo el mundo Le ha pasado Claro Y a toda la gente Que le ha tocado fallecer Por esta pandemia Que pegó Y que pega duro ¿No? Porque todos los días Hay casos Así que Pero vamos a ver El tiempo para todo Y ojalá que Se vuelva todo A la normalidad Está muy bien Está muy bien OJ Fuerte abrazo Gracias por estar Son muy gentil Como siempre Un gran abrazo Un saludo para vos Y para todo el equipo Dale Dale